Música Yo soy 132 y exijo más seguridad para mi país y exijo menos violencia en mi ciudad así como también menos feminicidios y que se esclarezcan malos casos en contra de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez Otra vez Y nos vemos aquí con este montón de jóvenes estudiantes que hoy se unen a este movimiento ¡Estas mujeres! ¡Sí! Aquí nos sentimos satisfechos de ver una sangre nueva y además preparada, educada con una conciencia limpia sin contaminación de partidos pero que tienen una visión de cambio Tenemos planeado para el domingo 17 en la placita de los lagartos hacer una manifestación, meeting en apoyo a Andrés Manuel López Obrador ¡Sí! 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 ¿Cómo tienen las playeras? En cien pesos El dinero lo utilizamos para mantener el movimiento de morenaje de Morena Jóvenes y Estudiantes de aquí de Ciudad Juárez porque básicamente no obtendremos recursos de nada, hacemos publicidad, mandamos a hacer panfletitos, trípticos y todo ese tipo de cosas. No solo salir a votar este 1 de julio en beneficio de Andrés Manuel López Obrador, sino salir a defender las casillas y el voto ciudadano. Necesitamos el apoyo de todos ustedes para que estén el 1 de julio temprano vetando y demostrar que ustedes quieren un cambio verdadero, quieren trabajar con Andrés Manuel López Obrador. Que se puedan incorporar no solamente los jóvenes, sino toda la ciudadanía al proceso, a las campañas para garantizar nuestro tributo. Retomamos una lucha histórica de la izquierda que propone la apertura de los medios de comunicación para tener pluralidad de gozas y construir así una democracia real. Exigimos de manera enfática que en su posición política se pugne por dar justicia a las víctimas de la violencia que ha llenado de sangre este país, así como apoyo y soporte a las familias de las víctimas de esas personas. Gracias por ver el video.